Hola a todos, yo soy Pupi y hoy haremos un pacajín navideño reciclando una caja Empieza cortando las solapas superiores La forraremos con papel de regalo o papel de scrap Mide la altura de la caja y súmale 6 cm Y pasa esta medida al papel decorado Ahora recórtalo Usa el pegamento que prefieras, yo utilizaré uno de rol Comienza pegando un lateral y el frente No hagas mucha presión o se hundirá la caja Coloca el papel de forma que sobre 1 cm por arriba y 5 cm por debajo Y pégalo Pega el otro lateral y por último el frente Corta las esquinas con un ángulo de 45º Si te falta papel como mi corta más y lo pones ahora La base irá así, imitando las solapas de la caja Ahora con celo transparente pegaremos las solapas de la base y la parte superior Así no se verán los bordes del cartón Para tapar la junta de los papeles haré un detalle con cartulina negra y rotulador plata Corta una tira de la altura de la caja y unos 3 cm de ancho Escribe en ella el nombre del destinatario o una frase navideña Yo puse jojojo Pégala Ahora con una perforadora haz dos agujeros a cada lado para ponerle asas Intenta que queden bien centrados Elige un lazo llamativo y corta dos trozos de unos 20 cm Haz un nudo Introducelo por el agujero Ahora mételo por el otro agujero Y anuda el otro extremo Haz lo mismo con el otro lateral Fija los nudos al cartón con un poco de celo Para finalizar envuelve tu regalo en papel de seda Y ponlo para que sobresalga así Y eso es todo A mi me parece una idea genial para entregar los regalitos Además personalizada, reciclada y hecha a mano Si quieres más vídeos como este Dale like y suscríbete al canal Aquí tienes un par de vídeos más Con otras ideas para inspirarte esta navidad Un fuerte abrazo a todos Y nos vemos en el próximo vídeo Bye